Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barrozo Modela mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Haz un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa